Vamos a quedarnos en la música, pero en tiradera. Porque al parecer ellos no van a borrar de su corazón ese dolor que se tiene en el uno con el otro. Y uno le gusta una canción, le tira duro, y el otro también lanza otra canción y le tira también. Este es el caso de Abelino Figueroa y también Erickson Fernández, Mozart La Fara y El Lápiz Consciente. ¡Se están matando a través de las canciones! ¡Ay, Dios! Esos son otros que tienen unos arcos. El Lápiz acaba de hacer un trío. ¿Un qué? Un trío. Un trío musical, perdón. De tres negros. Ya va, Yelida. De tres negros. De tres negros. Un trío corto y El Lápiz. Exacto. En ese trío le tira a Mozart La Fara. Vamos a escucharlo. Porque después entonces Mozart sacó ayer una canción y le respondió también. Tira luz. De tofal de cuchara, se le apagó la movie. Su carrera no se para. Sus canciones son de cumpleaños. Así que La Fara. Tranqui, compadre, ese perro que no ladre. Que la puerta que yo cierro en un cerradero la abre. Avísale a tu poro que llevo el mejor rapero. Bonito se le enchina siempre a todos los de embouchero. Cuero, piperos, ratones de bodega. Que quieren entrevista y a mí nadie me llegue. Pues me lo trae de Rojo. Él dijo algo como que de La Fara, ¿verdad? Dale que me voy a ir porque... La Fara no se para. Sus canciones son de cumpleaños. Diz que La Fara. Tranqui, compadre, ese perro que no ladre. De la puerta que yo cierro en un cerradero. Escuchaste de que tu canción es... Diz que La Fara. La canción es muy larga, muy larga. Pero la única que participa entonces como que le dedicó a Mozart... Ay, Dios mío. Cuesta. Vamos a ver... ¿Tú sabes por qué ellos se odian? Vamos a ver un full pantalla, muchachos. De cuando empezó la tiradera, según yo recuerdo de ellos. Porque Mozart entonces le respondió. Si no respondo tu verso, pasa como todos los que me tiraste. O sea, de las anteriores, en años anteriores. Pero se te dio. Dame las gracias y sigan vendiendo ropa. Y sigan vendiendo ropa a ver si... Ay, le tiró duro. Es que es verdad. No, no, no. ¿Cómo el artista más rico, según el lápiz, que dice ser el más rico? Tiene una tienda de ropa ahí, que me tiró ahí todo el tiempo. ¿Por qué no? Esto marca. Él tiene... Esto marca de ropa. No, no, Ali, eso no es así. Él tiene varias tiendas de ropa y en plazas muy costosas del país. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice que tienes que tirarle a la para. Es la única manera de hacerte viral. Querías brillar y te brillé. Ah, lo que pasa es que Mozart en su Instagram subió ese videíto que acabamos de ver del lápiz tirándola a él. No te compares. Hay niveles, capiche. Así como que... Ay, Dios mío. ¿Recuerdan cuando Mozart la para... Ví que se filtró cuánto dinero tenía en el banco? ¡Guau! Su cuenta de banco, sus millones. Que la única persona que pudo haber mandado esa fotografía fue el mismo. Bueno, ahí estamos viendo. Ahí tenía cuántos millones. Mira, 780 millones de pesos. Cuando yo... 8 millones. Cuando yo veo los 14 millones de dólares, son esos, mira, los 780 millones. Están sin nada. Correcto. Después busqué entonces la cuenta que el lápiz también tiró y eran 100 millones de pesos. O sea, Mozart le daba por aquí en cuanto al dinero. Claro, lo superaba. Ajá, lo superaba mucho. Vamos a escuchar entonces un pedacito de la canción que estrenó ayer. Mozart la para tirándole al lápiz consciente. José, no te duermas, ya venimos. Esto solo fue un amague, yo no estoy en tiradera. Porque si me da pa' ustedes yo le fundo la carrera. Estaba pa' lo que me dicen canky, le salió el guasón. Cuando se habla de millones, ustedes son par de pesos. Estaba pa' lo que me dicen canky, le salió el guasón. Tú es que yo estoy yo, si da'o, era que yo no estaba en eso. ¡Ay, pa' que asumió! Asumió que le dicen canky y le salió el guasón. Yo te voy a decir una cosa. Ha sido muchas las críticas que ha recibido este video de Edison. Muchas de las críticas, la mayoría, han sido negativas. Mucha gente no ha recibido bien este trabajo nuevo de Mozart. A mí me encantó. A mí me encanta la canción y me encanta el video. Se parece a la película del guasón. Y la película me encantó. En las escaleras, la vaina, lo veo más violento. No lo veo. O sea, él se está burlando de que le dicen canky el payaso, pero es el payaso diabólico, mira. Pero para que le entiendas, le dicen canky el payaso porque sus canciones van dirigidas como al público infantil. No, porque sus canciones no son sucias, ni dicen grosería. Exacto. Sí, lo que pasa es que te acuerdas de que su carrera se caracterizó porque tenía buenas letras, era consumible al público, ni lo habías que le pusieron el canky para toda la familia.